Antonio, buenos días. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás? ¡Olé, olé! ¡Escuchame de todos! Antonio Orozco, ahí. Pero bueno, si estás justo también. Claro, claro. Aquí se lía bien liada, si no. Yo estoy Tarragona. Hoy está la radio de tiros largos. Espérate mañana con tu presencia, ¿cómo se va a poner? ¡Ay, Dios mío! Oye, justo, gracias por invitarme, tío. Perdona, gracias a ti por decir sí, por ser tan solidario como eres, tan buena gente. Y a pesar de las desgracias, continúas pa'lante. ¡Ánimo! Hombre, por favor. No, no. La vida a veces te da y a veces te quita. A mí me ha tocado que me quiten un poquito más de la cuenta, pero la verdad es que tampoco se mira para otro lado. Así que vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Antonio, ¿vas a traer al niño mañana? Pues voy a intentar engañarlo, sí, voy a intentar engañarlo. Ya se me está haciendo mayor. Bueno, y artista, y artista, mayor y artista. Y que se tire a la piscina también, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeñito y te tirabas con él. ¡Qué guapo es! ¿Cómo ha pasado el tiempo? La verdad es que cada vez que hemos tenido la suerte de estar por ahí, hombre. ¿Cómo no va a terminar uno en la piscina? Demasiadas cosas que celebrar justo, demasiadas cosas que celebrar. Bueno, oye, muchísimas gracias por el disco nuevo. Es un disco, voy a tener en cuenta, eres un regatonero, lo que quiere decir que estás viviendo la realidad y vas hacia donde van los gustos musicales de la gente joven, que la estás recogiendo también. Mira, yo más que regatonero, lo que soy es un regateador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hazale la vida! No, mira, esto... ¡Qué bueno! Estando en Estados Unidos, tuve la oportunidad de juntarme con esta muchacha, con Carol, que la verdad es que lo está petando en el montón celos. Y yo tenía una canción ahí guardadita, una rumba, y que la tenía hace un tiempo, y estuvimos trabajando en ella, y de repente a alguien se le ocurrió hacer de esto un lanzamiento mundial. Y la verdad es que yo no tengo prejuicios, justo. Yo creo que la música, música es... Y al final, pues mira, viniendo del rock y estando haciendo rock, lo mezclamos todo un poquito y salió algo que, bueno, pues que nos tiene sorprendidos a todos. Yo tampoco esperaba tanto y, ¿sabes? No sé, la humildad, tú sabes, yo creo que si uno no se lo espera... Es muy bonita, es muy bonita, pero además demuestra con esa canción, Antonio, que estás subido en el tren, que vas en primera clase, que vas para adelante, que sabes... Que no se te ha ido la pinza, vamos, que estás ahí y sabes hacia dónde tienes que ir. Y yo me alegro muchísimo. Muchas gracias, justo. Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahora de futuro? ¿Cómo estás? Mira, nosotros ahora mismo, acabamos ahora mismo de llegar de un concierto que tuvimos anoche en Valencia. ¿Anoche en Valencia? Anoche, acabo de llegar a Madrid porque esta noche también tenemos un concierto aquí en Madrid y justo termina el concierto de hoy, saldremos, vamos en furgo esta noche, viajaremos para poder estar mañana con vosotros allí. Y, bueno, son muchas cosas las que tenemos ahora mismo, pero básicamente lo único que podríamos destacar así y que está fuera de lo normal es que dentro de 26 días empezamos un espectáculo que yo creo que... Bueno, y espero no decepcionar a nadie, pero creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Es algo que va al teatro, son 120 funciones. En nuestro país, en Barcelona, va a estar ocho días, creo. Después también va a estar en todos sitios. Va a estar en Girona, en Lleida, en Gerona, perdón, en Tarragona. Va a estar en todas partes. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se llama el espectáculo? Pues se llama Único y esta es la segunda temporada. Esta es la segunda temporada. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel? Eso no es un secreto todavía aquí, aunque no a voces. Prefiero que la gente lo descubra porque podría explicarte todo lo que no es justo, pero lo que es, la verdad, de corazón, no te lo puedo explicar. Lo que sí sé es que creo que nadie va a quedar indiferente. Es algo distinto, es algo diferente, muy atrevido, muy arriesgado. Está claro que te pasa como el león, que cuando no tienes nada que hacer, con el rabo matas mosca. O sea que, madre mía, como tenías pocos líos, pues te has metido muchísimo más. Yo, en el teatro, con nuestra experiencia, lo único que te puedo pedir es que disfrutes el momento, porque esto es algo que, empezando por ti y por todos tus fans, lo vamos a seguir, porque yo ya me voy a apuntar. Aquí en Barcelona, ¿dónde va a ser el Tívoli? Estamos en el Teatro Romea, pero estamos bastantes días. La verdad es que ahora mismo, de memoria, así, no sabría decirte. Y tengo que decir, creo que lo puedo decir, pero parece que está todo vendido. O sea que, son un montón de días, pero está toda la gente ya como con cierta esfera, una calma tensa, y yo estoy acojonado justo. Y luego, después de Cataluña, lo llevas por ahí al resto de España. Sí, será un total de 120 funciones, más o menos, y después ya salta Latinoamérica, y bueno, yo imagino que después también estaremos en Europa, en muchas capitales europeas. O sea que no para. Bueno, pues... Hay un refrán que dice, sueños tengas y se te cumplan, y a ti los tuyos se te van cumpliendo, Antonio, y yo me alegro muchísimo. Poco a poco, justo, ¿sabes qué pasa? Que mi niño no come papel. No tengo más remedio. Bueno, 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 bueno. Qué tío más grande eres, Antonio. Muchísimas gracias, gracias por todo y por atender nuestra llamada, porque estás trabajando ahora mismo, ¿no? Estamos grabando, estoy grabando ahora mismo con Pablo López, estamos grabando una banda sonora impresionante para una película que no creo que tarde mucho en que lo anuncien. Creo que va a ser algo bastante grande. Y estoy aquí, precisamente en el estudio. O sea, estamos ahora mismo terminando de grabar unas cosas. Y nada, mira, yo creo que atender estas llamadas es lo más importante por muchos motivos, pero principalmente porque es probable, y espero que la gente me entienda, que estemos delante de uno de los eventos solidarios más importantes que se ha hecho jamás en Cataluña, y probablemente en España, porque son 36 años de trabajo, 36 años de trabajo por los que más lo necesitan. Y yo llamo, y perdón, y yo recibo esta llamada, o llamo, para decir a todas las personas que mañana no puedan asistir o no tengan su entrada para asistir mañana al concierto, que será en Isla Fantasía, que también pueden traer los alimentos, para el Banco de Alimentos los pueden traer, en fin, a las emisoras, para que de alguna forma todos podamos participar, aunque mañana no puedan estar en el concierto, porque este año, si todos los años ha sido un éxito, este año va a ser todavía más gratificado. Ole, ole, y ole tú. Bueno, y dice que Dios los cría y ellos se juntan. Dale un abrazo a Pablo López también. Ahora mismo se lo voy a dar y bien fuerte de tu parte. Dile que lo quiero, que creí, desde el primer momento me pasó como contigo, creí desde el primer momento y veo que no estoy equivocado. Yo cantar, no sé, Dios no me da ese privilegio, pero a oler, lo que hacen de éxito mi gente, eso sí que lo vuelo, y a este lo colide a la primera, lo mismo que a ti, ¿te acuerdas? Los principios. Oye, justo, pero que Pablo es bueno, pero yo soy bastante mejor. Ole, ole, ole. Qué grande, qué grande. Vaya, vaya dos patas para un banco. ¿Qué te queremos? Un besito muy grande para la Clara, que está por ahí. Sí, está por ahí. Clara, dile algo, dile algo a Antonio, espera que te va a saludar. Antonio, un besito grande para ti, pero más grande para Jan. Toma, para ti y para Jan. Lo que no consiga la Clara, un día de esto, me voy a ver haciendo el pino en la Plaza Cataluña y habrá sido Clara. Claro, seguro, seguro. Bueno, María José, ¿quieres preguntarle algo? Nada, decirle que le quiero muchísimo, y lo que tú decías, que hemos apostado por él desde el primer momento, yo recuerdo un concierto hace muchísimo tiempo en Tarragona, que Antonio Orozco no lo conocía prácticamente nadie, y él estaba allí porque tú creíste en él. Pero también vino a nuestras cosas. Claro, claro. Creo que fue con el primer disco, aquel quisiera ser, ¿no? No sé, pero... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mira, ¿os puedo contar una anécdota chiquitita, una muy pequeña? Claro, claro. Estaba hace un, no sé, ahora un mes y medio o dos, cuando se presentó la canción, cuando se presentó este dicen que estábamos todos tan nerviosos, yo estaba en Nueva York, y entonces me mandaron por WhatsApp la primera presentación que se hizo en Radio Teletaxi, de la canción, que... La había, la había, la había. Sí, fue una de las primeras presentaciones que se hicieron de la canción, y os puedo prometer, y os lo prometo, ¿eh? Se me cayeron dos lágrimas, dos lágrimas, vamos, porque estábamos muy nerviosos, porque era una propuesta, bueno, porque está un poco fuera de lo que yo vengo haciendo normalmente, y que ha sido obviamente algo excepcional, ¿no? Porque, por supuesto, es una cosa que ha ocurrido, y no sé si volverá a ocurrir, pero lo que sí que sé es que cuando llegaron, empezaron a llegar las primeras noticias, y la presentación que me llevó de Teletaxi me emocionó mucho, y quería dar las gracias, de verdad, porque siempre, es que siempre, siempre estáis cuando más lo necesito. Muchas gracias. Tú eres muy buena gente, además, ¿no te importa lo que diga la gente, lo importante que es? Lo importante, mira, lo importante es lo que uno crea, porque como crea mucho lo que diga la gente, al final termina siendo lo que la gente quiere, y nunca lo que tú tienes que ser. Sí, señor. Sí. Pues, a ser como eres. Muchísimas gracias, Justo, un beso muy fuerte para todos. Adiós, don Antonio. Mañana por la mañana, espero que estéis todos listos y vengáis con la ropa ligerita, porque vamos a empezar a volar. En la isla nos vemos. Un abrazo, Antonio. Adiós, guapo. Hasta luego, campeón.